demasiado fuertes para su propia historia y anime. Vale, lo primero, antes que nada, ¿qué personajes creéis que van a aparecer en el vídeo? Yohiro Hanma, por ejemplo, sería un ejemplo muy bueno de esto, ¿no? Yorichi también sería un buen ejemplo de Kimetsu no Yaiba, la verdad, estaba muy por encima, pero vamos a ver cuáles aparecen. Así que se me ocurren esos dos, por ejemplo. El doblaje de Nozorano, por no lo sé. No, 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 no. Pero solamente algunos personajes logran entrar en una de las categorías más especiales y calificadas, el ser demasiado poderoso para su propia historia o anime, lo que casi siempre genera que sea el mismo mangaka que baja de los cielos y lo derrota por el bien del guión. Y ustedes podrían pensar que no hay muchos de estos personajes, así que déjenme mostrarles lo contrario. ¿Se acuerdan de uno de los mejores personajes de Fullmetal Alchemist Brotherhood? Bueno, en realidad todos los personajes de Fullmetal son buenos, pero me refiero a Roy Mustang, el usuario de la que para mí es la mejor alquimia. Sí, Roy Mustang, literalmente, no la mejor alquimia, pero es la alquimia más destructiva. Sé que te dicen tal cual que en combate es la mejor alquimia porque es la alquimia del fuego y literalmente hacía y literalmente lo tuvieron que nerfear porque si no se bajaba todo el verso, literalmente. Buenasmar, Buenasmas45, Sukuna. Sukuna también sería un buen ejemplo. Por cierto, Roy Mustang, God, ¿eh? Qué gran personaje es Roy Mustang. ¡Fuego! Y para mí, no sé si se acaba confirmando, diría que no, pero si se pega con la rubia, para mí es canon, ¿eh? No sé si se confirma. Creo que en el anime al menos no, al 100%. Pero para mí es canon al 100%, ¿eh? Es verdad, Tommy. Es que es una alquimia hecha para la guerra, literalmente. Es una alquimia hecha para el combate de... Hay un grupo... Tú imagínate esto en mitad de un combate, en mitad de la guerra, porque al final los alquimistas eran militares, eran guerreros. En plan... Tú imagínate un convoy enemigo se está moviendo para ir a apoyar a otro. De repente se aparece y hace... O imagínate, están las provisiones del enemigo en tal zona. Este hace literalmente así, y ya solo por el fuego se van a acabar quemando. Y quitarle las provisiones al enemigo es hacer que pierda la guerra. De hecho, y esto no es coña, esto que lo estoy diciendo no es meme, me estoy escuchando ahora, no me lo estoy leyendo porque no tengo tiempo ni a leer, me estoy escuchando en audiolibro el arte de la guerra de Sun Tzu mientras que estoy en el gimnasio. Sí, yo en vez de ponerme música en el gimnasio me pongo a escuchar el audio del libro del arte de la guerra. No sé, nunca he sido muy de música, es lo que hay. Y de las cosas que comenta, obviamente es el tema de las provisiones. Que robarle las provisiones al enemigo es lo mejor que puedes hacer. En serio, José, no lo sabía. Mejor personaje de Fullmetal. Creo que todos estamos... Disputible, pero sí que muy bueno. Yo te acuerdo que en un uno contra uno, sin lluvia, Roy siempre tenía la pelea casi que nada. Lo demostró en cada una de las peleas en las que participó en el anime. Este tipo derrotó a dos homúnculos, cosa que nadie más pudo hacer. Y lo hizo con el que es el mayor estilo de la serie, pero bueno, no estamos hablando de eso. Diablo, ¿qué es hecho? Le di un hecho loco. En pocas palabras, Roy estaba roto. Muchas de las peleas del anime si hubiera acabado antes. Si el alquimista de juego hubiera estado presente. Y bueno, también hubiera estado seco. Sí, la verdad es que si vive en Inglaterra, Roy no sería la gran cosa. Y esto se debe porque el alquimista de juego simplemente está a otro nivel. Y creo que... Sí, más que el tremendo libro, yo lo tengo en físico. Me gustaría comprármelo más adelante. Me gustaría, me gustaría. La verdad es que está bastante bien. Son cosas que dices tú, en realidad son lógicas, pero si no te pones a pensarlo, dices, coño, hay que parar a pensarlo, ¿sabes? Está bien, está bien. Es justamente por esto que nadie más la usa. La escala de poder se hubiera disparado demasiado. No, no. Se hubiera ido a la mierda. Tú imagínate un ejército, un ejército entero de Roy Mustangs. O bueno, gente que pueda utilizar la alquimia del fuego. Es que literalmente la destruyen por eso. Que si no... A ver, si no recuerdo mal, creo... Vamos, si no recuerdo mal, creo que la alquimia, lo que era el círculo de alquimia del fuego, estaba en la espalda de la rubia, ¿no? Que era la hija del tío que la crea. Y ya está, al aprenderla lo que hace es quemarla. Y le quema la espalda en plan, nadie más debe aprender esto, ¿verdad? Corregirme si me equivoco, pero juraría que era algo así. Yo es que Fullmetal hace ya un porrón de años que me lo vi, ¿eh? Fullmetal es conocido por el equilibrio en toda su trama. Y además de usar la alquimia de fuego, Roy es sumamente... Pero bueno, para mí es el tono normal, así que no sabría qué decirte. ...inteligente, de los personajes más inteligentes de toda la trama. Por eso es que cuando llegamos al final del anime, ya ustedes recordarán que obligan a Roy a hacer una transmutación humana, lo cual lo hace perder la vista. ¿Sí? ¡Mis ojos! Lo nerfean. ¡Mis ojos! Esto es un claro trá... ¿Cómo que te atropellaron, Josué? No te pasó nada. Lo más que deberías ponerte música de los 80 y 90 para escuchar en el gimnasio especialmente ya, pero es que a mí no me gusta escuchar música. Y aparte, como me da pereza descargármela, lo malo de que tiene el gimnasio donde voy es que no tiene... A veces se va a la cobertura y se va al internet. Entonces, como con el Spotify, si son cosas cortas no se cargan. Pero si es algo largo, como se queda cosa en el caché y ya está cargado, lo puedo seguir escuchando aunque me quedo sin el internet. Entonces, por eso me pongo a escuchar audiolibros o podcast o cosas así. ...de la mangaka diciéndonos que antes de la pelea final era necesario lidiar con el poder de Roy. La mangaka Hiromu Murakawa me parece que quería darle más suspenso y emoción a la pelea final de su historia. Lo cual... Sí, es que literalmente llega Roy y a ver, no hubiera ganado a Father porque Father es Father y era una monstruosidad, pero sí que le hubiera dado mucha pelea. Le hubiera dado muchísima pelea a Father. ...quería sacar a Roy por lo menos de manera temporal de la pelea y eso fue justamente lo que pasó. Apartó al que debatiblemente era el personaje más poderoso de Full Metal. Claro, sin contar a Dios y ese tipo de seres. Sí, Roy estaba tocho. No me parece que esté en una escala, ¿sabes? Como lo que puede ser Yujiro Hanma o Yorichi o Kimetsu o todo esto. Está roto, pero es un roto que se puede equilibrar, por así decirlo. Lo que provoca que en la... ¡Oh, Dios, comis todos duros en el jean! No, vean, si no. En la batalla final no participe Roy y su alquimia de fuego de la misma manera que en el resto del anime. Ya ustedes saben que Padre pierde la pelea gracias a Alfonso y a Edward en una pelea que tenía a todas y a todas pegados a la pantalla pues los protagonistas estuvieron a nada de perder pero cuando los héroes de la historia empiezan a volver a ganar el balance de la pelea no falta la requerida participación del coronel Mustang con unos ojos todavía mejores que los que tenía antes. ¡Qué buena pareja hacen! ¡Es impresionante! Se me hace muy tierna esta pareja, no sé por qué. No estoy diciendo que si Roy hubiera estado desde un principio se hubiera aplastado a Pared desde el comienzo aunque realmente es una posibilidad. Pero me parece que sin visitar a Kawa sabía que una pelea con Roy a un 100% era más difícil de equilibrar e incluso de dar un final satisfactorio por el enorme poder que Roy demostró a lo largo y ancho de toda la historia. Roy Mustang, el personaje cegado por el bien de la trama. En el universo de Naruto existe mucho... A ver, ¿de Naruto a quién pones? A Madara, supongo. ¿Pondrá Madara? Supongo que sí, pero a ver, si en Naruto existe personajes más rotos que Madara. Eh... Sí que no sé. Va a poner a Madara, supongo. De todas formas. El síndrome de que un personaje se ve todopoderoso y que de repente se vuelva más dócil o más débil después de que su arco finaliza. El villano cuando juegas contra él... ¡Aaah! ¡Sankie! Así. Personaje villano en juegos de peleas. Invencible. Cuando los bloqueas. Literalmente un combo de dos puñetazos. ¡Es mi propia Sankie! El villano cuando lo desbloqueas. ¿Ew? Gara fue víctima. Es canon ahí de algo, vale. Esto es muy canon. Víctima de esto. Orochimaru fue víctima de esto. E incluso me parece que los Kages fueron víctima de esto. Pero ninguno de ellos fue la víctima favorita de Kishimoto como lo fue Madara. La introducción de Madara... Sí. A ver. Como tal, Madara la libera derrotar Naruto y Sasuke, obviamente. Lo que pasa es que de Madara es tan abrupto el cómo de repente desaparece y se convierte en un conejo. ¿Qué pasa? En la historia de Naruto es que nunca se ha escuchado un grato del Oscar. Pues te diría que no. Si no es la más épica, pegan el pan. Me podría poner alguno, cuando me acabe el libro me pondría alguno de eso. Es muchísimo. Y con debida... La verdad es que hay todo que decirlo. Mira que yo no soy el mayor fan de Naruto, pero es que la entrada de Madara es una genialidad. Ahí se secó la polla. Se sacaron la polla. ¿En serio, Haru? O sea, yo que me leí el primer capítulo y no le di a más. Joder, pues mira que es complicado ser peor que Tokyo Reven Jersey. Han Full Metal sin dioses. ¿En poder? ¿Te refieres? Sí. Sí, sí. Sí, probablemente sí. Por cierto, tío, ¿habéis visto? ¿Habéis visto? En plan, es que ahora me está saliendo no sé por qué la película de Blue, la de los pajaditos, tío. ¿Vale? ¿Os acordáis que hace mucho tiempo vimos una cosa sobre la película de Blue 2 y cómo la mujer del Blue era una mierda? Pues me está saliendo un huevo de TikToks o Shorts que son literalmente el personaje de Blue, el pájaro azul, teniendo otras parejas aves como que hacen un ETR con la esposa porque fue una mierda con él y le ponen otras parejas aves. A veces de otras franquicias, a veces gente que se inventa cosas, algunas son águilas enormes, lo cual es un poco bizarro, pero bueno, da igual. Pero es que me salen un puñado. No entiendo qué le ha pasado a internet, pero es que me salen... Yo no sé cuántas parejas le he visto ya al pájaro de mierda. Ha tenido ya más que yo, el desgraciado. Es una locura, ¿eh? Ya, José, eso está... Lo más mínimo. Esta debe ser la... Sí, 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 sí. Pero claro, es que los veo más de tres segundos porque no sé, es que como que dices tú, coño, ¿pero qué es esto? Y entonces te pones a verlo y te sale otro y después te sale otro y las parejas de pájaros también cada vez son más raras que literalmente lo ponían ya con casi un grifo, ¿sabes? En plan, rollo, era una águila de 200 metros la cosa esa y dices tú, hermano, ¿qué va a hacer el pájaro? Muestra más brutal de poder en todo Naruto. Algunos personajes pueden presumir que le ganaron a un rival poderoso que derrotaron a varios personajes, pero Madara peleó contra un ejército. Sí, sí. Viejo, sin vergüenza. ¿Sabéis cuál es un personaje que en realidad debería haber estado tan roto en su verso que literalmente se hacía el verso? Darth Vader. Bueno, en sí no Darth Vader, perdón, Anakin. Anakin iba a estar tan absurdamente roto que se fue al verso. Lo que pasa es que cuando se convierte en Darth Vader literalmente pierde el 80% de su poder. Bueno, el 80% no, pero se queda en la putísima mierda porque literalmente no tiene cuerpo y se muere si no está en la armadura o en las máquinas de respiración. Pero Anakin literalmente se podría haber follado al verso de Star Wars si se hubiera pasado al lado oscuro sin ser herido. Pero literalmente a todo el verso de Star Wars. Porque Anakin era literalmente la encarnación de la fuerza físicamente hablando. Pero literalmente, la encarnación de la fuerza. Decir que Madara peleó contra un ejército es mentira también. Esto no es una pelea, es un ser de otro mundo como están dormigas. Y cabe decir que dentro de dicho ejército habían dos kages y un clon de Naruto. Y saben qué es lo peor? Que las muestras de poder no se acaban ahí. Después de regatear a todo el ejército, Baja a los meteoritos. Hace el intento de invocar a Kurama y procede a faltar el respeto de manera categórica a nada más y nada menos que a los cinco kages. Y Kishimoto todavía no contento le dio más poder y expectativa a Madara. Lo devuelve la vida, recupera sus ojos, derrota absolutamente a todos los que se le ponen por delante. Deja al borde de la muerte a ambos protagonistas y alcanza un estado similar al de un dios bajo el contexto de la trama de Naruto. Con la reintroducción de Naruto y Sasuke a la historia, una pelea todavía más épica que cualquier otra pelea anterior se veía en el horizonte y la trama hizo la mague de que íbamos a tener una buena pelea. Y el puto Gai-sensei lo enfrentó a puñetazo. No, 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 no. El emperador Palpatine no es más fuerte que Anakin al 100%. No, no, ni de coña. De hecho, el propio emperador sabía que Anakin lo superaría. Lo sabía al 100%. Lo era, lo era. De hecho, Palpatine tampoco es de los Sith más poderosos. Lo que pasa es que para mí el único Sith de toda la historia de Star Wars que tiene cabeza. Porque en vez de decir mato, dice no, no, no. El verdadero villano de la historia no son los Sith, son los políticos y por eso se hace político. Por eso el lío de Genasiado. Los meteoros, los clones invisibles de Madara, los nuevos poderes de los protas. El otro Tensei o el otro, no lo sé, yo sé los nombres de Naruto, no me acuerdo. O pintaba genial. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Pero en este momento a Kishimoto se le hizo muy claro el problema. Le había dado tanto poder y expectativa al nombre de Madara. No, yo creo que en sí sí que había forma de derrotarlo, pero quería meter aliens, punto. Plan Kishimoto quería meter aliens porque le gustan los aliens. Que no encontró un camino para derrotarlo o por lo menos no hubo una manera a la altura de la figura del gran Madara Uchiha. Y es por esto que con todo el poder y peso de su lápiz decidió hacer la mayor incoherencia, absurdez y en general estúpida del anime. Sacar a Madara de la trama, quitarle el manto que se había ganado como villano final de la historia y en cambio poner a una villana que a todos nos valía cinco lechugas y tres. Es que si el final en plan si Naruto ya es querido en plan probablemente es uno de los tres mangas más queridos, seguramente junto a Dragon Ball y One Piece son las tres más queridas. Bueno, estaría Pokémon también por ahí pero bueno, cosas infantiles no vamos a tener en cuenta, ¿vale? Vamos a dejarlas de lado por ahora. Si Naruto hubiera tenido un final digno a lo que fue Naruto no me quiero ni imaginar lo querido que hubiera sido. Sí, Juan Diego, es que lo de Anakin era una locura. Quiero terminar la obra lo más rápido posible y le salió mal. Es que quería meter aliens. Es que quería meter aliens. Pepinos. ¡Emporta un pepino! ¡Emporta tres carajos! Esta es la muestra más clara de que Kishimoto no supo qué hacer con Madara al final de la historia. Le dio tanto, pero tanto poder que incluso Madara intimidó al autor de la historia. Yo no le tengo miedo a nada. Pero esa cosa... Encontró una serie de animadas animadas para niños con mejor desarrollo de personajes femeninos que Kishimoto. A ver, está un poco complicado. Y lo malo fue que quien le dio su poder lidió con él de la peor manera posible. Madara Uchiha, un personaje tan poderoso que ni su autor sabía cómo acabar con él. Es un sueño personal que algún día animen y retomen esta pelea de nuevo, pero que Madara se mantenga como el último enemigo a derrotar. ¡Por favor, amigo! ¿No hay algún fan made? ¿Tiene que haber algún fan made por ahí de fans de Naruto, ¿no? Que sean... Que Madara es el villano final y ya está y no hay nada más. ¿Su peli a Dragon Ball quizás? No, eso no. A Dragon Ball ya juegan otras... Dragon Ball juegan escadas bíblicas. Es otro rollo. ¡Te chuparé el pe... Existen muchos otros ejemplos de personajes de este estilo, pero para que vean que sigue pasando en animes actuales, hablemos de Goyo. Yo amo... No, creo... Es que... ¿Sabes cuál es el problema con Goyo? Es que a Goyo... Jage lo ha odiado tanto y le ha tenido tanto odio que... A mí... Mira, el tema de Yuta, que Yuta ocupara el cuerpo de Goyo me gustó, pero hay una cosa que no me gustó dentro de eso y es verdad que tiene que ver en la review. Y es el hecho de la falta de respeto que me parece que planees incluso si Goyo pierde tomarle el cuerpo. Vale, no es un plan por si Goyo pierde. Es un plan por si Goyo muere y aún así no podemos con su cuna y usamos el cuerpo de Goyo, ¿sabes? O sea, ahí tendría... Con Yu Yu Chukaisen tendría que poner a su cuna. No puedes poner a Goyo. Tienes que poner a su cuna. Yo lo siento, pero tienes que poner a su cuna. Y ojalá no, ¿eh? Porque el poder de Goyo me parece mucho más tocho que el de su cuna. Claro, mucho, mucho. Mucho más tocho. Pero es que, hermano, lo de su cuna no ha sido normal. Que literalmente se ha apropiado todo el verso al punto de que tienen que reutilizar los cuerpos porque ya no queda más gente. Que se ha apropiado a todos. Es que no queda nadie. Bueno, menos Miwa y compañía, pero que no le importará una puta mierda a nadie. Les indico de nuevo por la vez 1400. Todavía no he visto el manga para que tomen eso en cuenta. Y no implica que solamente... Vale, vale. Entonces, vale. Vale, vale, vale. Entonces es normal que diga que Goyo. Ok, vale. No he dicho nada. Te voy a hablar del anime. Goyo es la muestra de poderío sin límites. Goyo no tiene peleas. Tiene falta de respeto a distintos personajes. Ojo, Miguel, eh. Ojito, Miguel, que se tanqueó bien los golpes de Goyo, eh. De hecho, físicamente hablando, Miguel es un top, top 10 en Juchu Kaisen, eh. Probablemente físicamente hablando, Miguel es un top 3. Físicamente, eh. No, ya, con técnicas y demás es otra cosa. Pero físicamente hablando es un top 3 fácilmente, ¿no? Es necesario recordar que Goyo casi siempre se limitaba a sí mismo y nunca va 100% en serio, siendo la excepción en la pelea en Shibuya al estar involucrada a gente inocente. Y la trama del anime sabe y tiene muy presente que cualquier peligro que está Dorimego mi compañía en Fenton, si está Goyo presente, automáticamente... No, y Goyo si es gente alrededor no puede luchar bien. El peligro se deshace. No es casualidad. Tan Goyo no puede luchar con gente alrededor, literalmente. Que todas las peleas en las que un personaje estuvo a punto de morir o del todo murió, no tenía Goyo... Por ser negromasca. Bueno, indirectamente te lo dejan caer. Ya que Goyo hubiera terminado con la situación en cuestión de segundos. Todavía te extraño, Nanami. O sea, Goyo lo dijo, sí, sí. Físicamente es un monstruo. A ver, top físicos serán Sukuna, Goyo, Miguel, Toji y Maki deben estar por ahí porque es físicamente hablando y ya después no sabría qué decirte. Bueno, Itadori. Itadori también físicamente hablando es top tier, ¿eh? Itadori también. Itadori es top, top, top tier, ¿eh? La verdad es que la muerte de Nanami lo hicieron mucho mejor en el anime. En el manga está bien, pero es que a Nanami en el anime me lo han puesto tan papucho que te duele verlo morir porque dices, joder, un papucho así no puede morir. De verdad, los animadores de Jujutsu Kaisen amaban a Nanami, te lo juro, creo que es el personaje más mejor en calidad visual, ¿sabes? De bonito de ver. Todo, todo también es tochillo, pero no creo que es a nivel actual de Itadori y compañía. Y Maki con los entones esos top tier. Solo un personaje pudo con Goyo y es el personaje más gigachat de todo Jujutsu Kaisen. Y cuando era joven. ¿Qué figura? ¡Oh, Dios mío! Es peor de lo que imaginé. ¡Es guapísimo! Literalmente la reacción de Brandon con Toji, ¿eh? Literalmente. Nanami murió muy joven, ¿no? 27. Que sí, que sí, que sé que tiene 27, pero Nanami no aparenta 27. ¿Aparenta? ¿Parenta? Pero aparenta muy bien llevado, ¿sabes? Pero es por la personalidad de hombre cansado del trabajo, ¿sabes? Tanto el extremo que el mismo Gege sabe que tiene que sacar a Goyo de la trama si quiere avanzar y poner en peligro a sus demás personajes. Creo que he visto muy pocos animes donde los mismos personajes saben que dentro de la trama hay un ser tan fuera de la escala de poder que todo gira en torno a él. Y el arco de Shibuya va aquí. A ese nivel, Baki. Nanami es literalmente, ¿sabes quién es Nanami? Es Timmy. La versión buena de Timmy de padre con 30 y pico, 40 años, pero fortachón. Ese es Nanami. Es el Timmy con el God Ending. Literalmente. Pero de forma literal, ¿eh? Quien ama más a su personaje y tal. ¿Es Gage con Yukiro o Gage con Sukuna? No, Gage con Sukuna. Pan Itaaki ha hecho pasar vergüenza a Yukiro. Gage a Sukuna le ha chupado tanto a la polla que ya no hay polla. Es decir, Gage de manera más inteligente que otro mangaka lidia con el personaje más poderoso del anime usando la misma trama, sacándolo de la historia de manera justificada para ser capaz de mover a los demás personajes a posiciones y escenarios que si hubiera estado presente Goyo no hubieran sido posibles. ¿Por qué no puedo ser tú? Esto de igual manera no significa que Gage no le haya dado poder a Goyo incluso cuando está durmiendo, pero por lo menos tomó medidas más razonables para ponerlo en la congeladora por el bien de su historia. Y hay que ver cómo esto se desarrolla. Por el momento es lo que más sentido tiene, pero algo me viene diciendo desde hace mucho tiempo que hay otro personaje dentro del mismo Yukitsukaisen que se le va a salir que se le va a salir por completo de los hermanos al Wanky. ¡Tú deseo es horrible! ¡Tú eres horrible! ¡Eres un monstruo irredimible! ¡Qué guay de la película! Sí, vale. Bueno, buen vídeo, buen vídeo. No está mal, no está mal. No está mal, no está mal.